¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. La reseña de hoy es para el centella asiática toner o el tónico de centella asiática de la marca de skincare coreana Mixon. Como siempre, hablaré de su presentación, formulación, características, textura, modo de uso y, por supuesto, les compartiré mis pensamientos acerca de este producto. Así que, comencemos. Este producto es un tónico facial calmante e hidratante con centella asiática. Características principales. Es un producto vegano, libre de crueldad animal, no contiene alcohol, no contiene fragancias o perfumes, es suave con la piel sensible, no irrita la piel y es una fórmula no comedogénica. Contiene únicamente, como ingrediente activo estrella y clave de la fórmula, 100% de extracto de centella asiática. La centella asiática se extrae de la planta gotu cola y es el principal ingrediente activo de la cosmética coreana, ya que la centella asiática contiene una serie de componentes naturales que son beneficiosos para la piel y son madecasocido, aminoácidos, asiaticocidos, ácido asiático, flavonoides, diaminos, etc. Y estas son las propiedades que le ofrece a la piel. Calmante, reduce rojeces, alivia irritación, cicatrizante, regenerador, reparador, antiinflamatorio, antifúngico, antibacteriano, antioxidante porque protege la piel de los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro, antipolución porque protege la piel de la contaminación ambiental, hidratante y especialmente evita la pérdida de agua trams epidérmica, es decir, previene la deshidratación de la piel. Antiedad porque estimula la activación de los fibroblastos en la piel, favoreciendo la producción de colágeno tipo 1 y tipo 2 y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel. Y apoya la barrera cutánea porque la repara y la fortalece. Así que los objetivos de este producto son los siguientes. 3. Ayuda a calmar y reparar la piel irritada y enrojecida. 4. Promueve la hidratación duradera ya que aumenta la humedad de la piel. 5. Repara y fortalece la barrera cutánea. 6. Promueve la síntesis de colágeno para mantener la piel firme y flexible. En líneas generales, este producto es apto para todo tipo de piel, pero especialmente recomendado para pieles sensibles, pieles inflamadas, pieles propensas al acné, pieles tañadas, pieles con alteración de la función barrera cutánea, pieles secas y pieles deshidratadas. Como también la marca nos indica que se recomienda para pieles con tono desigual y para pieles que lucen apagadas, opacas, con falta de brillo y de luminosidad. En cuanto a luz y frecuencia de uso, la marca nos indica que es un producto de uso diario, así que puedes aplicarlo dos veces al día, en la rutina de la mañana y nuevamente en la rutina de la noche sin ningún inconveniente. Y en cuanto a su aplicación, es después de la limpieza y antes de las esencias, serums y cremas. Así luce la caja donde viene el producto, con un estilo sencillo y minimalista. El producto viene en esta presentación también sencilla y minimalista. Es un envase de plástico, material reciclable y este formato contiene 300 ml y tiene una durabilidad de 12 meses después de su apertura, pero la marca también ofrece otro formato de 150 ml. Este tónico tiene una fórmula de base acuosa, textura ultraligera, literalmente se siente como agua, se absorbe rápidamente, no es grasoso, no es pegajoso, no hace pelotillas, y su acabado final en la piel es 100% natural, dejando la piel bien hidratada, fresca, calmada, con mucho confort, radiante y luminosa. Puedes aplicarte el tónico directamente con las manos o con la ayuda de un disco de algodón, y si quieres hacerlo con este método será de la siguiente manera, básicamente humedeciendo el disco de algodón y luego lo pasas por todo el rostro. Ahora vamos con el paso a paso de su aplicación y es en el segundo paso de la rutina de skin care, es decir, después de la limpieza. Puedes hacerlo con la ayuda de un disco de algodón. En ese caso, humedece muy bien el disco de algodón de producto y luego pásalo por todo el rostro. Y si gustas, también puedes aplicarte este tónico en cuello y escote sin ningún inconveniente. Y la segunda opción es aplicar el tónico directamente en las manos y de allí al rostro. Y la marca nos recomienda aplicarlo a toquecitos, presionando el producto sobre la piel e incluso dar ligeros golpecitos hasta que se absorba completamente. Y así se ve la piel después de su completa absorción. Al tacto, para nada grasoso ni pegajoso. Su acabado es 100% natural, dejando la piel bien hidratada, fresquita, cómoda, con mucho confort. Y ven ese glow, esa luminosidad no es grasa. Es una piel sanita, 100% radiante. Y para finalizar, les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina de skincare. Que como siempre seré 100% honesta con ustedes. Como ya saben, mi piel es grasa y propensa al acné. Y este video es gracias a la marca de skincare Coreana Mixon, que me envió algunos de sus productos para que los probara. Y sin ningún tipo de compromiso alguno, les compartiera mi reseña. Mi opinión, 100% honesta como siempre. Y sobre este producto, en líneas generales me encantó y no tengo nada negativo que acotar. Me gustó desde su presentación porque es sencilla y minimalista. Me gustó el formato que me enviaron porque trae 300 ml, así que rinde muchísimo. Y por supuesto, me encantó la fórmula. Literalmente, sencilla y minimalista. Un solo ingrediente activo estrella y es la centella asiática. Un ingrediente activo con múltiples beneficios y propiedades para la piel. Y que en general es apto para todo tipo de piel. Pero especialmente recomendado para pieles sensibles, irritadas, enrojecidas, dañadas, deshidratadas. Con alteración de la función barrera cutánea. Y como no es comedogénico, también es seguro para pieles grasas propensas al acné, como es mi caso. Y seguro en pieles acnéicas. En cuanto a la textura, sin duda alguna es mi parte favorita porque tiene una textura espectacular. Ultra ligerita. Literalmente se siente como si te aplicaras agua en el rostro y se absorbe rápidamente. No es grasoso, no es pegajoso, no hace efecto borrador o pelotilla. Así que se lleva bien con cualquier producto que apliques después. Una esencia, un serum, una crema hidratante, el protector solar, queda perfecto bajo el maquillaje. Y es importante mencionar que este ingrediente activo, la centella asiática, no tiene incompatibilidad con ningún otro ingrediente activo con el que quieras combinar en la misma rutina. Como también quiero mencionarles, recordarles que el uso de un tónico hidratante es completamente opcional, no es obligatorio. Ya sabemos que para los coreanos el tónico hidratante es súper importante en su rutina de skin care de la mañana y de la noche, pero de este lado del mundo es un paso opcional, así que puedes omitirlo. En resumen, el producto cumple con todo lo que promete, con todas sus características y con todos sus objetivos. Se adaptó perfectamente a mi tipo de piel y a sus necesidades que es grasa y propensa al acné y cumplió con todas mis expectativas. Y debo decirles que aunque mi piel no es sensible, no está irritada, no está deshidratada, no tiene un brote activo de acné y además es una piel grasa y estamos en la temporada de verano de calor, este producto me encantó y me funcionó perfectamente. Por esa razón, 100% recomendado. Pero estoy segura, estoy convencida de que este producto va a ser una estrella en mi rutina de skin care para la temporada de invierno, donde precisamente necesitamos un plus de hidratación e ingredientes activos que fortalezcan la función barrera cutánea. Así que si quieres probar este producto, lo consigues directamente en la página oficial de la marca Mixon, lo consigues en YesStyle, Stylevana, Korean Skin Care e incluso se consigue en Amazon. Pero ahora me gustaría saber si conoces de este producto, si lo has utilizado, quiero saber tu experiencia, como también me gustaría saber si aplicas o no tónicos hidratantes en tu rutina de skin care. Así que te leo en los comentarios. Bueno mis skin care lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.